Y toco, madera Que por pensar en mí, así ni duerme Pero ya no te creo, ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con crecer Y toco, madera No vuelvo junto a ti por más que quieras Porque el quererte Te juro que me ha dado mala suerte Pero te miro y toco, madera Quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte No me vale entenderte que encontrarte No insistas, no me engañas El zorro piel del pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Porque lo sé muy bien Somar mi maña Pero ya no te creo, ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Y cuando dije sí, después me arrepentí Y lo pagué con crecer Y lo pagué con crecer Yo toco, madera Y por mi parte, te manejaste gente que encontré a Eze. ¡Ah! ¡Oye! Y toco madera. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Y llorando de rabia te diré, no volveré contigo. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Tiene el querer que me quiere y que me adora. Me pima, me besa y se vuelve loca. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Madera, maderita, sí, sí. Para ti. Para ti, para ti, para ti. Vamos a hacer una cocina. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Y por mi parte, te diré que estoy arrepentido de haberte querido. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera. Toco madera, no quiero tu cariño que me muera.